Ya tenemos amigos míos, el evento de la nueva evolutiva, el evento de la evolutiva N94, tal y como les había dicho hace semanas anteriores, que obviamente pues en esta semana tenía que haber llegado. Cierto, ¿ah? Cierto. Bueno, como pueden ver amigos, aquí lo tenemos en una ruleta de diamantes, obviamente pues esta sería la skin de arma que hace muchísimo tiempo ya había salido, solo que pues conociendo a Garenita, pues nos olvidaron de la TAM, ¿no? Es decir, pues olvidaron de nuestra región y pues obviamente nunca había llegado. Aquí como pueden ver, esta sería la skin de arma amigos, tiene más dos velocidades de disparo y más uno de daño. Bueno, es una skin muy bonita, obviamente pues tiene muy buenos atributos, de hecho pues la skin está muy pero... pues bueno, es una skin simple, solamente con un efecto, ¿no? Aquí como pueden ver amigos, el único problema es que tenemos pues cositas recicladas como una pared glue de color maradito y también pues un paracaídas que ya lo habían dado anteriormente, pero lamentablemente pues luego de ahí ya no hay nada. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey, no mames. Bueno, obviamente pues hiciste el primer giro y te salió con nueve diamantes, pues obviamente déjame decirte que eres muy suertudo, ¿no? A lo mejor de repente habrá gente que sí le ha tocado el primer giro, pero lamentablemente también habrá gente que le tocó al último giro. Pero amigos, lo más importante de todo, tal y como les había dicho igualmente, pues aquí tenemos la publicación oficial de Free Fire Latam donde nos dice felices fiestas. Aquí como pueden ver amigos, nos dice las felices fiestas se aproximan. ¿Estás listo para celebrar? Sí, sí. Muy pronto sabrás más. Aquí como pueden ver amigos, pues obviamente esta sería la publicación de Free Fire Latam. De hecho, pues hace unas horas lo publicó, bueno, realmente el día de ayer. Aquí como pueden ver amigos, esta sería la imagen. De hecho, pues hay muchísimas cositas gratis que serían pues regalitos y todo eso, tal y como les había dicho, ¿no? Este evento pues sería el evento más grande de todo el año y pues mínimo deberían regalar, yo qué sé, un emote, un skin y todo eso, ¿no? Pues sí, güey, no mames. Bueno, déjenme decirles amigos que el día de hoy pues tenemos disponible lo que sería el calendario de otras regiones. De hecho, pues tal y como les había dicho en el video anterior donde había un emote gratis, déjenme decirles amigos que ya en las otras regiones pues ya lo confirmaron y pues tal y como les dije, ¿no? Tenemos el emote totalmente gratis que sería de un trineo pues especial de lo que sería el evento de Felices Fiestas 2023, amigos. Despierta, no es real, no es real. Sí amigos, por fin ya lo tenemos disponible y pues obviamente vamos a ver que otras cositas van a llegar gratis, así que pues vamos a ver cómo sería el evento. Esta información vale millones. A ver amigos, aquí estamos en la región de Tailandia, de hecho como pueden ver pues aquí ya se adelantaron, de hecho ya tenemos el evento disponible. Como pueden ver pues, uy amigos, tenemos la skin de mujer de lo que sería pues este de Papá Noel que sería pues totalmente gratis. ¿Cómo? A ver, obviamente déjenme decirles un detalle muy importante y un dato curioso es que resulta pues que en este año de Navidad parece que no va a haber una skin en sí de Navidad totalmente gratis. Es decir, pues en cada región creo que tienen destinado una skin diferente, así que pues en Tailandia va a ser una skin de mujer. En Indonesia ya les había dicho que iba a ser una skin para hombre y para mujer de una chaqueta negra que de hecho pues es una skin muy bonita. Es una skin que muchos de ustedes me dijeron que no, que no era cierto, pero sí, ya llegó y de hecho pues obviamente ya lo están dando gratis en la región de Indonesia. Bueno, como les digo, ¿no? En Latam seguramente van a dar otra skin diferente, seguramente pues yo que sé, va a ser una skin de Papá Noel o va a ser pues una skin reciclada de años anteriores. Lo único que sé es que pues obviamente tienen que reciclar una skin de años anteriores porque skin nueva no hay, así que seguramente pues vayan a dar cualquier skin de años anteriores. Se cancela todo. Aquí tenemos amigos lo que sería la nueva música de Navidad que de hecho pues es una música muy interesante porque esto sí no lo había visto para nada. Tenemos el evento del monito congelado que este sería pues el efecto de habilidad que ya les había enseñado, es un efecto pues muy bonito. Obviamente pues esto lo van a dar gratis al parecer por 30 días, luego de ahí pues no sé si será permanente o no, pero pues oye, es una skin totalmente gratis de un efecto de habilidad, ¿no? No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Ya luego de eso tenemos amigos el evento de la skin de arma totalmente gratis que sería pues de un franquito. Al parecer pues aquí te lo van a dar por días, luego de ahí lo coleccionas y ya te lo dan permanente. Y ya por último tenemos la tienda de intercambio totalmente gratis amigos, donde tenemos pues una peluquita con unos lentes que al parecer son nuevos, esto sí no lo había visto para nada. Pero pues realmente creo que sí se puede hacer muy buenas combinaciones y está muy bonito, ¿no? Oye, pues sí se le puede hacer buenas combinaciones. Ya luego de eso tenemos una pared glu de invierno amigos, de hecho pues esta pared glu ya lo había visto que en Indonesia lo estaban regalando y creo que les había dicho pues probablemente vaya a llegar para el evento de lo que sería felices fiestas. Aquí como pueden ver amigos ya lo tenemos confirmado que estaría llegando a una tienda de intercambio. Y por último tenemos lo que sería una chaqueta exclusiva del evento navidad que de hecho, uy mira eso loco, viene con su bofanda y todo. Goku, esta vaina es seria. Oye, pues esta chaqueta sí se ve muy bueno y pues obviamente, a ver, es gratis, ¿no? Joder, claro que sí. A ver, este sería el evento de la skin de habilidad totalmente gratis amigos, que sería pues un efecto para lo que sería pues el evento de Wukong y todo eso. Aquí como pueden ver amigos sería en una tienda de intercambio donde lo puedes canjear totalmente gratis. A ver, obviamente pues en la TAN seguramente como en Brasil no vayan a darlo solamente por 30 días como prueba y nada más. Pero al parecer pues aquí sí lo van a dar permanente, cosa que pues, uy, no puede ser amigos. En la TAN sí lo van a dar por días, pero en otras regiones es permanente. Eso no me lo esperaba. Ya luego tenemos amigos el evento de arma totalmente gratis, que sería de una skin navideña. De hecho pues aquí ya lo tenemos disponible. Al parecer creo que es solamente por sobrevivir durante 60 minutos. Bueno, primeramente te lo van a dar pues por días, ¿no? Es decir, aquí te lo van a dar pues... Creo que son como 6 días y ya luego de ahí pues creo que este evento se actualiza diariamente. Cosa que pues no está nada mal, ¿no? Esta sería la skin de arma amigos. De hecho pues ya creo que anteriormente había llegado. Es una skin muy bonita. No tiene nada de efecto, pero el diseño está muy bonito. Tiene más uno de cargador y más uno de rango. Cosa que no está nada mal. Aparte para ser una skin pues que casi nadie usa, ¿no? Creo que de hecho pues casi no hay skin de esta arma. Así que pues está bastante bueno. ¡Está bien! Y luego tenemos el siguiente evento amigos. Donde nos estarían dando pues solamente por iniciar sesión durante 9 días seguidos. Pues un token del arbolito que sería pues arbolito de lobby. Que lamentablemente Garena le quitó los diamantes y no hay nada dentro. Nada. No hay. Tenemos también una musiquita de lo que sería Navidad. Que pues igualmente creo que es una música coleccionable. Igualmente creo que todos ustedes coleccionan este tipo de música, ¿no? Pues sí, güey. No mames. También tenemos un fondo de perfil de un muñeco de nieve que no está nada mal. Tenemos una foto de perfil de lo que sería pues el osito navideño. Y tenemos este casquito amigos. Y sería este casquito de sombrerito de muñeco que pues... Uy, uy, uy. A ver, está muy curiosito y está muy bonito, ¿no? A ver, sería pues un sombrerito así con su naricita de zanahoria que está muy bonito. La verdad pues no está nada mal pero pues está muy bonito, ¿no? ¡Oh, pito! Obviamente este sombrerito amigos déjenme decirles que sería para hombre y para mujer. Es decir, pues aquí lo puedes usar ya sea hombre o mujer. Así que pues tampoco no está nada mal, ¿eh? Ya luego tenemos el calendario amigos que supuestamente pues algunos eventos aquí van a llegar a la TAN. Así que no todo exactamente como les digo pues en algunas regiones varían algunas cosas. Tenemos primeramente el evento de lo que sería inicio de sesión que ya lo vimos. De hecho pues es un evento muy bueno donde te regalan pues un sombrerito muy bueno. Tenemos el evento de la skin de arma totalmente gratis que de hecho pues solamente lo van a dar por 6 días. Creo que se actualiza diariamente para que lo consigas permanente, ¿no? Ya luego de ahí tenemos lo que sería amigos la skin totalmente gratis de navidad que de hecho pues es una skin de mujer. Como les digo, no sé si realmente en la TAN vaya a ser diferente o seguramente será la misma skin, ¿no? Ya luego tenemos amigos tarjetas de puntos de protección que igualmente pues esto lo van a dar para las partidas. Tenemos aquí las habilidades totalmente gratis con efecto. Y tenemos el emote que ya les había dicho que pues sería el emote totalmente gratis. Si amigos, este emote de trineo que pues ya les había enseñado. De hecho pues es un emote muy bonito que tiene efecto y todo. La verdad pues es un emote que a muchos de ustedes les ha gustado y pues sí, es totalmente gratis. Ya luego tenemos aquí pues la tienda de intercambio. Tenemos aquí una foto de perfil. Tenemos un paracaídas. Tenemos un conejito navideño. Tenemos un conejito navideño.